Bueno Diego, un poco de lo que fue la experiencia del Mundial de Tailandia, el haber dado ese paso en aquel momento, pero lógicamente ustedes quieren más para Colombia, obviamente es aprendizaje, ¿en qué áreas debemos mejorar para dar ese paso que tanto anhela el futsal de Costa Rica, de pasar una segunda ronda y que va, si no más allá? No, no, estamos claros de que el Mundial es otro escenario, en el Mundial participan muchas selecciones donde la mayoría de sus jugadores son profesionales, en Europa, en Sudamérica, en Asia, y bueno, estamos preveniendo hacer un buen trabajo, siguiendo el trabajo que veníamos de premundial, pues de fortalecer más la parte física del jugador, con más potencia, con más velocidad, y sobre todo pues que los jugadores entiendan la disciplina táctica del juego, creo que eso va a ser primordial para lograr nuestros objetivos, como decir vos, de poder pasar una segunda ronda y ir un poquito más allá. Sabemos que el Mundial es un escenario bastante difícil, bastante fuerte a nivel de juego, pero creo que el trabajo ordenado y disciplinado del grupo y responsable, yo creo que podemos hacer un buen papel en Colombia, ese es el objetivo, claro, llegar hasta donde nosotros podamos, y yo sé que la actitud y la pasión y la ansiedad por llegar más allá de no solo la primera fase se va a plasmar en el primer partido, pero sabemos que vamos a hacer todo lo posible con el apoyo de la Federación de Fútbol y con los fogueos que tengamos de aquí al Mundial, pues creo que vamos a ir logrando los objetivos, ir plasmando más o menos qué planteamiento que vamos a hacer en el Mundial, pero sobre todo yo creo que ellos tienen que tener la confianza y la experiencia, que de algunos que ya tienen, más los nuevos, pues transmitirles esa confianza en el juego ya a nivel de campeonato mundial, que es muy importante, y sabemos que vamos a hacer un gran papel. Bueno, de entrada ya usted palpita el Mundial cuando va al sorteo y ya conoce a los rivales, ¿qué concepto tiene, digamos, qué ha analizado los rivales? Bueno, ya en Colombia es importante también recalcar que ya nos ven diferente, ya los demás países que participan o algunos que participan por primera vez ya ven a Costa Rica diferente, no lo ven como un país fácil, digamos, como un país muy accesible, ya no. Creo que esto es una imagen importante que se da a nivel mundial de futsal, y sobre los rivales, pues ya conocemos a Argentina, a gran día fuimos a jugar un mes antes del Mundial de Argentina, obviamente les faltaban algunos jugadores que jueguen en Europa a nivel profesional, pero ya más o menos conocemos su juego, su estilo de juego, del técnico, que inclusive estuvimos hablando en el Mundial. Y Kazajistán, un país bastante nuevo, la primera vez que participó fue en el año 2000 en Guatemala, yo estaba como jugador en aquel tiempo, y ahora vuelven a participar o a ser presidente de un Mundial, pero si ya tienen tres o cuatro años de estar trabajando mucho a nivel casi profesional, han invertido mucha plata en el fútbol sala por el tipo de clima que hay ahí, y es una selección bastante competitiva, inclusive en Europa clasificó como en tercer lugar, es bastante bueno, y pues ya tenemos videos de Kazajistán, tiene un juego muy particular, por lo cual ya lo estamos analizando, igual que Argentina, y por último el Salomón, que es una selección de Oceanía, que clasificó por el lado de Oceanía, pero que también, pues, es su segunda, su segunda gesta, tercera, desde 2008, ha comenzado a clasificar a los Mundiales, y es una selección también de cuidado, tal vez no tan fuertes como las otras dos, pero sabemos que es el primer partido que nos va a tocar, y es el que tenemos que ganar, y yo creo que con toda la confianza del grupo que lo podemos hacer, y pues también podemos sacar algún buen resultado como Kazajistán, que será el segundo partido, y pues la meta de nosotros es clasificar, y bueno, hay que trabajar para eso, y hay que trabajar bastante fuerte.